¿Qué tal David? Muy buenas noches, bienvenido a la caravana del ascenso. Mariano de Luz Uriaga te saluda. Hola, buenas noches, ¿cómo estás? La verdad que muy bien. Bueno, teniendo en cuenta el partido frente a Santa Marina de Tandil, ¿se ganó un punto o se perdieron dos? Y la verdad que se perdió en dos, sinceramente. Igual el partido estuvo parejo, creo que fue para los dos. Ellos tuvieron situaciones claras, así como nosotros, pero bueno, nosotros de local tendríamos que haber ganado. Entonces ahora nos obliga a ir a ganar a Tucumán, ¿no? Están un poco lejos, ¿no? De las primeras colocaciones, como para pelear el campeonato. Pero bueno, todavía las chances de entrar en el reducido están intactas, lo que le faltaría es un poco de volumen de juego, ¿no? No sé si estamos tan lejos, pero bueno, hay que ganar. Si no, no podemos sumar. No hay tanta diferencia de puntos en los que están un poquito más arriba de nosotros, ¿no? Para como para entrar al reducido. Pero no estamos encontrando la idea de juego todavía. Tenemos grandes jugadores, de buen pie, que es lo que intentamos hacer. Si no sería fácil tirar pelotazos y buscarlo al 9. La idea de nosotros es tratar de jugar y como vos bien sabés, eso se tarda un poco en encontrar la idea y bueno, eso es lo que estamos tratando de hacer. Pero bueno, nos queda un poco partido, así que tenemos que implementarlo más rápido. Teniendo en cuenta, bueno, que Rafaela tiene 29 puntos, usted es 18. ¿Ya no le apuntan tanto a ascender directamente? Sí, las elecciones están, pero bueno, hay que ver la realidad, lo lejos que estamos. Lo primordial primero es entrar al reducido, estar en posición de reducido, acercarnos a lo que está más arriba de nosotros. Y bueno, ahí tratar de apuntar a lo que los otros objetivos, que bueno, tratar de ascender directamente. Pero bueno, lo importante es encontrar el juego y poder acercarnos a lo que está arriba de nosotros. ¿Hubo algunas desatenciones defensivas? ¿A qué atribuís esto? ¿Que bueno, les lleguen y les conviertan? ¿Todavía se está gestando la zona defensiva o por algún otro inconveniente? Y nosotros estamos jugando con línea de tres. No sé si viste los últimos partidos y tratamos de jugar mano a mano. Es muy difícil hacer eso en la categoría, tratar de jugar mano a mano y con tres en el fondo. La idea es llegar con mucha cantidad de jugadores para poder atacar, ¿no? Sí, obviamente. Pero bueno, la línea de tres es complicado, no solamente en el Nacional B, sino en toda la categoría. Porque hay que tener un conocimiento, tener jugadores rápidos. ¿Ustedes hablaron con el entrenador precisamente de esto? ¿Te sentís incómodo con línea de tres? Mirá, sinceramente no, no me siento incómodo. Hay que saber jugar, hay que ser inteligente porque no es fácil jugar con línea de tres. Tienes que estar muy atento, tienes que saber anticipar. Y está bien lo que decís vos, es lo mismo en primera que en Nacional B, pero bueno, en primera los jugadores intentan jugar más acá, vos sabés cómo es la categoría. Es más duro, los partidos son más cerrados y en un descuido, si te convierten, después es muy difícil remontar. Entonces tenemos que estar atentos 100%. Muy bien, ¿y vos en lo físico estás bien? ¿Tuviste alguna lesión? ¿No tenés ningún problema ya? No, no. Estoy, lo importante es que estoy jugando, estoy buscando ritmo todavía, estuve mucho tiempo lesionado, mucho tiempo parado, muchas lesiones. Y ahora estoy jugando, que es lo importante, y buscando ritmo. Ya me siento bien, así que espero darle un buen rendimiento al equipo, ¿no? A mis compañeros. La verdad que sí, se viene partido con San Martín de Tucumán el sábado. ¿Cómo crees que va a ser ese encuentro? Un rival que está en el reducido, precisamente. Motivo ideal para descontarle puntos, para seguir sumando. La idea de nosotros es ir a ganar, no podemos perder más puntos. Sabemos que es un rival difícil, con jugadores de mucha trayectoria, de buen pie. Pero bueno, la obligación la tienen ellos, que juegan de local, con su gente, que sabemos que llevan mucha gente, que tienen mucha presión. La idea es ir a jugar de igual, igual, y bueno, tratar de traernos los tres puntos. ¿Cuándo están viajando? Viajamos mañana a la tarde. Muy bien, bueno. Después de entrenar. Lindo partido, que va a ser televisado. Momento ideal para saber dónde están parados, ¿no? También este Chicago, que bueno, un equipo grande, que tiene que estar peleando siempre, por convocatoria, por historia, ¿no? Sí, como decís vos, Chicago siempre fue un equipo grande y vamos a demostrarlo ahora en Tucumán, la idea de juego que, bueno, nos pide el técnico y tenemos que ganar sí o sí para poder descontar a los equipos de más arriba, ¿no? Muy bien, David, te agradecemos esta participación en el programa, te deseamos lo mejor, saludos a la gente de Nueva Chicago y bueno, que empiecen a andar por el camino del éxito. Bueno, muchísimas gracias, un abrazo grande y buenas noches. Gracias, un abrazo grande y buenas noches.